Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo Blotzito. El dominguito nos fuimos al parque, el enano y el tóxico se pusieron a jugar tenis y yo y el gordito nos fuimos a dar una paseadita para despejarnos la mente y relajarnos un ratito. Ya, ya vamos. Vamos a caminar. Vente, ¿tú quieres caminar? Sí, vamos a caminar. ¿Leon quiere caminar a Dalian? Ok, nos resultó que hay feria en el parque, así que podemos aprovechar de una vez un ratito a la feria. Y pues entramos un ratito a la feria con el gordito. Yo, aquí en esta ciudad y todos sus alrededores, acostumbran mucho hacer feria para cada festividad, como en nuestro pueblito, eso me agrada mucho. Este día la feria era por el Día de San Patricio y pues aquí lo celebran vistiéndose de verde, poniendo cositas de duendecito, todo eso. No estoy muy familiarizada con esa tradición, pero pues sí nos agrada estar disfrutando de la feria. La feria pues se pone súper bonita, se ponen también puestos de comida típica mexicana y de otros países. Se pone mucha gente pues a promocionar sus negocios, todo lo que está aquí alrededor de la ciudad. Y pues se pone bonito el ambiente, chicas, aparte de que te recuerda cuando ibas a la feria de niños allá en el pueblo, ¿no? Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videíto. El día de hoy ya es lunes 18 de marzo, principio de semana, vamos a empezar la semanita. Aún no les voy a mentir, aún no me siento al 100% bien, pero he tratado ya como de yo misma echarme ánimos, no echarme porras. Hoy no tuve clases, así que decidí tomarme la mañana, desayuné bien rico, descansé, estuve descansando en el sillón de la sala, viendo un poquito de las cosas que me gustan y que me relajan, como vlogs, cositas así, ¿no? Que una serie también que me gusta, que le agarre el hilo y ya ya estoy picada. Y pues estuve relajándome toda la mañana. Como los niños fueron a la escuela, pues dije me voy a tomar la mañana, no me voy a preocupar por el quehacer, no me voy a preocupar por la casa, como a dar mi tiempo, mi descansito que me lo ameritaba. Así que pues eso hicimos en toda la mañana, por eso no les empecé el vlog en la mañana, porque pues no quería estresarme, quería tomarme mi día, mi... Pues como quien dice mi día, no, mi ratito libre. Entonces pues ya ahorita ya fuimos por el gordito, ¿verdad gordito? Dile hi a las muchachonas, diles hola, hola muchachonas, guapas, peciosas. Ay, Dios mío. Y pues como al gordito le cancelaron la terapia del día de hoy, ¿quieres verte en la cámara? Diles hola guapas, no voy a tener terapia. ¿Qué traes en la boquita? Ay, hijo de tu mamá, diario ando buscando boronas. Pues como el gordito no va a tener terapia, voy a ir ahorita por mi medicina, porque no, ayer fui pero no estaba todavía lista, y pues quedaron temprano a la farmacia, porque era domingo. Así que pues vamos a ir ahorita por mi medicina, porque no quiero que me vuelva eso, chicas. Tengo que estarla tomando bien como me dio las indicaciones el doctor, para poderme pues sentir completamente bien y controlar eso de la presión. Y me dijo el doctor, no se estresa el nombre, oiga. ¿Cómo no me voy a estresar? Con tanta cosa que tiene uno como mamá de la bien. Vean nomás, vean nomás el mini estrés, ya está aquí haciendo su berrinche. ¡Vamos a la tienda, córrele! Y pues ahorita lo que vamos a hacer, chicas, ir a la tienda. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir a la tienda, bueno, a la CVS, a la farmacia, por mi medicina, y nos vamos de una vez una caminadita con el gordito, a ver si se le quita un poquito el estrés, porque no va a tener terapia. Y siempre que se le cambia la rutina, yo sé que voy a tener que pasar un episodio en la tarde con él, o en la noche, de que se estresa, le da como crisis, porque le cambian la rutina. Pero bueno, ya ahorita, gracias a Dios, ya lo conectamos un poquito más, y ya sabemos cómo controlar esas situaciones. ¡Cuidado! ¡Helpme! ¡Ahí voy! Él ya está listo, va a irse. Ya está listo, Dalia. Que vamos, chicas, por eso, a la farmacia, por la medicina, y ahorita que llegue, me voy a poner ya a... Ya limpié la casa. Ya está limpio. Y ahorita, de rapidito, dije, antes de que llegue a la terapeuta, voy a dar una sacudidita y una trapeadita. Ya nomás me falta fregar, porque así no, no tiene fregador. El fregador está lleno de trastes. Ya tengo carne allá descongelando para hacer de comer. Voy a hacer chuletitas de puerco con arroz y frijoles. Ya tengo los frijoles, ya nada más el arroz. Lo pongo en mi arrocerita mágica, ya saben que esta arrocerita es súper servicial. Y pues ya nada más a preparar las chuletitas. Dejar las marinaditas un ratito en lo que llegan los demás a comer, y pues ya las doro a la hora de la comida. Es lo que voy a hacer de comer. ¿Qué más es todo por ahorita? Así que ahorita voy a aprovechar para hacerles ya el videito de la organización con productos del team, que se les tengo aplazando desde el mes pasado o antepasado que llegó el paquete de los productos, que solo les hice el haul, pero ya no hice la organización. Así que ahorita es lo que vamos a hacer. Más aparte me voy a tener ahí organizado porque sí, ya me gusta darme aunque sea... Hoy sí me arreglé ya la ceja, ya busqué mi gelcito de ceja y me arreglé mi ceja, pero sí me gusta darme una manita de gato a la mañana. Una garrota de tigre más bien, para que la cara pues no se nos vea tan ojerosa, vean. Porque ahorita se andamos bien demacradas con lo de la situación esa que traíamos de la presión y eso. Como que sí me veo un poquito más demacrada. Y pues también quiero empezar mis hábitos, chicas. No he empezado el ejercicio, vean, tengo vacío. Lo que quiero hacer es lo de mis hábitos. El ejercicio, lo que es leer y el journal, lo tengo bastante vacío. El es finca, gracias a Dios, no, ni el tomar agua. Eso sí lo he hecho bien, casi, casi, casi. No completamente bien, pero sí. Pero esto sí me ayuda mucho con el estrés y sí me he estado desviando un poquicio y no lo he hecho como debe de ser, vean. Así vamos en el mes de marzo. Completamente nada aquí. Aquí solo un día. Y se supone que tiene que haber mínimo cuatro días llenos aquí. Y vean, no hay nada. El tomar agua también ha estado bastante lenta aquí. Entonces ahí va. Vamos de mal en peor, así que quiero tratar de organizarme bien otra vez para retomar mis hábitos desde el ejercicio, leer el journal y pues tomar el agua. Porque siento que todo eso, el que salía de la rutina por cuestiones de que tenía que acomodar la rutina del gordito de sus terapias y eso, salí de mi rutina personal. Pues eso siento que es lo que me trae así, ¿no? El doctor dijo que eso de la presión era el estrés, que necesitaba bajarle el estrés. Entonces sé que solo organizando de nuevo mi rutina personal de cuidado, dándome mi cuidado que yo sé que necesito ya, porque ya estamos 30 más chicas, ya necesitamos una, ¿cómo se dice? Como una ayudita, ayudita de mecánica. Dándome mi cuidado personal, pues de mi ejercicio, de mis hábitos alimenticios, de mi agua diario, hidratarme bien y todo eso. Sé que eso me ayuda a estar bien, pero últimamente me descuido mucho. ¡Ya vamos! Así que pues ya, me voy porque ya se nos está desesperando el compañero. Bueno chicas, ya venimos para la casa de regreso, pasamos por unas fresitas con crema y el gordito ya se nos durmió. Pasamos también por unas galletas marías para hacer el pay de queso, porque ahí tengo traje de queso secos desde el otro mes para hacer pay de queso, pero no había galletas, así que pues me faltaba solo la galleta para hacer el pay y lo vamos a hacer yo por esta semana. El compañero se nos rindió, miren chicas, se llevó su libro, ya ven acá abajo su libro y ahí estuve un rato viéndolo en lo que esperábamos por la medicina, pero ya ahorita ya cayó, me he dormido, ya se va a echar su siestecita en la tarde. Y bien chicas, ya andamos haciendo comidita, espérame, déjenme. Bien chicas, ya andamos acá haciendo comidita, estoy haciendo aquí espagueti con carne para los niños, chuletitas de puerco marinaditas con frijolitos, y voy a poner ahorita un poquito más a freír, para nosotros, y voy a hacer tortillita, ya fui por mi medicina, vean. Ya tenemos la medicina y espero tomándomela sentirme mejor, y me ando ahorita tomando un cafecito frío ya, ya hace calorcito, así que ya. Ya empezamos ahora sí con el cafecito frío. Y se acaba de levantar Don Duende, di hola. Hola chicas, diles. Don Duende, ¿qué busca Don Duende? Am, am, ya casi está el espagueti. Déjale hecho ya la salsita para servir. Andamos chicas, déjenme, termino de hacer la comida, y pues las veo un siguiente video. Ya tengo aquí las cositas que vamos a colocar en el baño, pero lo primero que voy a hacer es darle una limpiadita, porque no está muy sucio, porque ya lo limpiamos, pero para que ya quede todo bien en orden, le voy a aprovechar y darle una pasadita de nuevo, para ya organizar todo bien y que quede limpio. ¡Gracias! 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 Y como pueden ver, chicas, es un completo desorden en los cajones. Bien, este es más chiquito. Así que dejen traigo a los organizadores y vamos de una vez a organizar este lavamanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues aquí ya finalizamos la parte del tocador o el lavamanos solo limpiando el espejo. Ya es lo último que nos faltaba de este lado para así ya pasarme a limpiar lo que es la tina que también le vamos a dar una limpieza profunda. Y quiero acomodar otro detallito en lo que es la taza para protegerla de cuachambrito y todo eso. Ahorita van a ver lo que van a ver lo que le voy a estar instalando para ayudar a protegerlo. Y pues aquí ya nos quedó. Las cosas que ellos necesitan. Y ya están dandole un listoncito para protegerle un listoncito para protegerla del zarro y todo ese cuachambrillo que a veces sale. Es bastante práctico se los mega recomiendo que lo utilicen y más si tienes pisos de madera porque ayuda mucho a proteger el piso y a que no se haga como cuachambras y feo. Es bastante práctico y económica también la cintita. Y pues aquí ya me paso a limpiar primero lo de la parte de arriba de la tina, lo que es las ventanas, ese bordito porque se le junta mucho polvo. Eso lo limpio con el limpia vidrios para pues que quede bien limpiecito y desinfectado. Y de allí voy a seguir con la parte de abajo porque me gusta empezar del lado de arriba porque así cae todo el polvo hacia abajo y pues no me vuelve a ensuciar la tina. Ya está la tina sucia y pues la limpiamos, cae toda la suciedad y limpiamos todo. Voy a empezar quitando todo y lo paso adentro de la tina para que me permita poder enjabonar toda la parte de arriba y quitar todo el cuachambre que se hace por el jabón, la tierrita pegada y todo eso. Y pues yo no utilizo ningún producto especial para la tina, simplemente pongo en una cubetita jabón, agua y champú del mismo que usamos para bañar y un poquito, un chorrito de cloro para que esté sanitizada, desinfectada toda la parte de la tina y es lo único. Y una esponjita de esas de fregar que traen como fibrita, la uso por la parte del lado de la fibra para todo lo que es la tina, llaves y todo eso, para que se descuachambre bien, se quite el sardillo que se hace por el jabón y todo eso. Y pues ya que refregué toda la tina alrededor, ya me paro en la parte de arriba de la tina porque estoy chaparrita, para que no me caiga el agua en la cabeza para poder enjuagar bien todo el bordo y pues caiga el agua y se enjuague desde arriba completamente. La tina y ahí ya estoy enjuagando llaves, terminando de quitar todo el jabón y pues me cercioro porque a veces hay espacios donde hay como champú pegado del que los niños juegan y eso y pues ahí le doy otra pasadita para que quede bien limpio. Después me agarro lavando los contenedores, los pomos de jabón, de champú, todos los que tenemos para que no se quede, a veces tiene como un cuachambrito, una babita abajo y pues no me gusta que quede ahí porque se vuelve a marcar. Así que los lavo completamente para poderlos colocar de nuevo en su lugar. De un lado pongo productos míos y del otro lado pues productos para los hombrecitos de la casa y pues así no nos revolvemos ni tampoco me tocan mis cosas ni me las desacomodan. Porque eso no me agrada mucho, me estresa buscar algo y no encontrarlo en el lugar que lo dejo. Así que me evito eso, me evito la fatiga de estar buscando las cosas, dejando un espacio para cada quien y para cada producto que ocupa cada quien. Y ahora voy a instalar esta jabonera que estuve pidiendo en la aplicación de Timu. Aquí abajo te voy a dejar el link de todos los productos que voy a estar utilizando de Timu para si te agrada algún producto pues no dudes en ir a comprarlo. Lo primero que hago es limpiar completamente la superficie que quede bien seca para poder colocar los ganchitos. Traen como unos tornillitos pero son de pega a pega, no necesitas clavar porque pues en la tina no se puede clavar ni en el azulejo. Es difícil poder colocar algo porque pues puedes dañar bien el azulejo, lo que tenga tu baño. Así que esta opción es súper práctica para jabonera, queda bastante maciza y solo pues coloca los tornillitos. El pega a pega viene bastante bueno, dura muchísimo tiempo, no importa que se humedezca, que le caiga agua, el peso, aguanta bastante. Yo ya la he tenido en el fregador y también en el otro baño anterior y pues me ha agradado bastante el producto. Aparte de que es súper fácil de instalar, solo coloca los tornillitos y quitas las protecciones y pones el pega a pega en la pared de tu baño. Y como les digo queda súper maciza. Otra cosa que tienes que los tornillitos te permiten estarla desmontando sin quitar el pega a pega para que puedas lavarla bien. Si quieres limpiarla bien pues te lo permite el que tenga esos tornillitos y no solo el pega a pega. Aquí también estuve encargando unos ganchitos que son similares, también traen un pega a pega para colocar en la pared del baño. Pero estos son para los estropajos, el cepillo y todo eso. Son bien prácticos, aparte de que lucen bien bonitos y pues son económicos. Y así es como van quedando, como ven son bien resistentes, te aguanta la humedad como les digo. Y pues son prácticos de colocar y de adquirir. La aplicación de Timo tiene muchísimos productos que te ayudan bastante para organizar tu hogar. Y pues bien chicas, al final así quedó el baño. Aquí está ya todo organizadito. Este es mi lado, aquel lado es del tóxico y del enano. Tienen ellos sus peines, estodorantes, sus cosas de cuidado personal. Y acá está yo lo mío. Pincitas, aquí voy a rellenar las más pincitas que tengo allá en aquella canastita de mimbre. Para poner aquí, liguitas, cositas del cuidado personal que uso de diario. Mis gel de cejas, mis masajeadores para el rostro. Peines, esponjitas, cositas que se utilizan muy a menudo. Y pues acá están mis estilizadoras, cosas personales. Mi gorrito para cuando me estilizo el cabello en la noche, pues me lo pongo para que no se me haga frizz. Ni levantarme con el cabello muy feillo. Todo en mi repicita, ya esto es mi skin care, cosas de cabello, perfumito. Y más que nada skin care, es más skin care que nada. Y aquí pues tengo mi aceite para el cuerpo, la cremita para el cuerpo. Aquí son cosas personales también del enano, alcoholito para cuando se ocupa. Desinfectar alguna pinza o algo para lo que se ocupe. El enjuague bucal, la máquina del tóxico. Ahí es pura, esa canasta tiene puras cosas extras. Desodorantes, como compramos por paquetes. Desodorantes, cremas, cotonetes, todo lo que puede venir. Jabones, déjense que por cierto, no saco jabón. Porque no saqué un jabón extra. Voy a sacarlo para el tóxico y el enano. Y para... Yo voy a usar ahorita ya. Este, como vieron, tenía uno del... Usaba este en gel de Moroccan Rose. Huele bien rico. Es de Target. Catri Whoop. Ese del arbolito. Otro día fui a Didi's y me encontré estos jabones Kamai. A mi mamá le encantaban, chicas, estos jabones Kamai. Así que pues me traje un paquete poquito de tres. Y bien baratos, vean, $2.99. Y traje estos del Santis. Que huelen bien rico, bien fresco. Para el enano y el tóxico. Porque les cuento que el enano y el tóxico ya no quieren usar jabones. De el que yo traía normalmente. Pues de traer el que me gustaba a mí, ¿no? Y que no porque... Dejen las vueltas. No, está agrañoso. Y no quieren usar ya jabones de los que me gustan. A mí, ¿qué? Porque no quieren goler a niña, dice el enano. Y el tóxico también. No, es que huelamos a flores. No huelamos a hombres. Ay, míralos tú, le digo. Entonces pues les traje ya su shampoo, vean. Voy a usar el mismo shampoo que yo trajera. Ahorita ya les traje ese shampoo de Costco para ellos. Este es del gordito. Este es de espuma para latina. Se las mega recomiendo para sus nenes pequeños. Como el gordito le encanta que le ponga latina con la espuma. Y pues les voy a poner este jaboncito para ellos del Santis. Y yo voy a usar este del camay ya. Hasta que se termine. Porque huele bien rico. Se los mega recomiendo. Huele bien delicioso. Bueno, chicas. Ya ya como de los dos jabones. El camay que huele súper rico, el mío. Y el otro del Santis huele como fresco. Es de sábila. Ya lo voy a ver, pues. Pero huele fresco. Y el del camay es miel, creo. Con avena. Pero huele bien delicioso. Pues así quedaron los ganchitos para los estropajos. Y la jabonera para los jaboncitos. Y pues así quedó ya el baño. Ya organizadito. Ya. Se me quita. Estas se las mega recomiendo. También es de Timu. Es para los juguetes de los niños aquí en la tina. Y me sirve mucho para cosas mías. Para la pinza cuando me pongo la mascarilla del cabello. A juguetes de lía. La esponja para lavar la tina. Porque así la tengo aquí a la mano. No se ve estorbosa ni fea. Pero cuando me termino de bañar. Yo casi siempre soy la última. Le doy una pasadita a la tina. Para que aguante, chicas. Para que aguante a la tina. Porque si no. No aguantas. Limpia. Y un vasito para cuando se baña el gordito. Le encanta estar aventando el agua. Pues también ahí está su vasito. Y así es como nos quedó el baño. De este lado. Es de las mujeres. O sea, mi lado. Y de aquel lado es de los hombrecitos de la casa. Del tóxico. Y del enano y del gordito. Pues ahí está. Los jabones. Las pinzitas para los estropajos. Y aquí tengo organizado con canastitas. Ay, este no va aquí. Ahí en el área de cosas de productos de limpieza. Aquí tengo organizado con canastitas. Vean. Esta es una cajita de un perfume que me dio mi cuñada. Pues la vi bonita. Y aquí la pongo. Tengo aquí mi. Este es para hacerme mi facial. Mascarillas. Parches para los ojos. Eso es puro para faciales. Para el cuidado que. Casi siempre trato de darme una mimadita. Una o dos veces por semana. De este lado hay puras cosas de el cabello. Mi mascarilla y el cabello. Aceititos. Pinzas. Todo eso. Les digo la máquina del tóxico. Igual gel. Enjuague bucal. Alcohol. Mi aceitito. Este se los me voy a recomiendo ahora para el verano. Huele súper rico. A mí siempre me gusta ponerme crema y un poquito de aceite. Porque siento como que me hidrata más la piel. Y porque te ayuda también con las estrellas. Entonces me gusta ponerme aceitito. Pero este huele bien, bien rico. Y pues como les digo. Esta canasta es multiusos. Este es muchas cosas de productos que vienen. Pues como compramos por paquete. Vienen productos extras. Entonces pues aquí está lleno de todo. Ocupamos algo y se saca de aquí. Y se coloca acá en el cajón para tenerlo más a la mano. Desodorante, pasta, todos esos cepillos. Mi plantita. Que dejen ahora que la cortina. Siempre la cortina está de este lado. Porque me gusta que le pegue el calorcito a la ventana. Mi plantita y vean. Sí, está bonita. Ahorita ya nada más. Nada más tiene estas dos hojitas bellitas. Pero. No la riego diaria. Esta la riego por ahí a cada ocho días. Nomás para que se mantenga mojadita. Y pues si se mantenga bonita. Casi siempre está siguiendo el sol. Se carga más para aquel lado. Porque sigue la luz de la ventana. White piece para los niños. Ah, este es un aroma interesante. Este se los me la recomiendo. Este lo compré en Tridolar. En el Tridolar. Al igual que les enseñé para limpiar. También el rosita. Estos son de Tridolar. Bien baratos. Huele bien bonito. Y bien baratos. También el rosita que les enseñé con el que limpio. Huele bien bonito. En económicos. Este me costó uno veinticinco. Y el que con el que limpio igual uno setenta y cinco. Creo que costó aquel. Pero pues es un pomo grandísimo. A uno y algo. Súper barato. Y este es el que utilizo para todas las ventanas. Y los vidrios. Me gusta bastante porque quedan bien brillositos. Lo único que mi toalla ya no sirve bastante. Como pudieron ver. Como pudieron ver cuando lo estaba limpiando. Me dejó mucha pelucita. Ya lo que hago es que cuando no he servido a ella. Pues le quito la pelucita. Pero ya me voy a ir a buscar toallitas. Estas me gustan. Estas de microfibra. Estas me gustan para limpiar cualquier superficie de la casa. Porque son bien buenas. Te limpian bien fácil. Pero. Si con el tiempo empiezan a soltar. Como que de la misma pelucita que se le hace con tanta lavada. Me pide a la secadora. Yo creo. Hace eso. Ah. Este cepillito. Yo sé. Piensan que es para los pies. Pero no. Este cepillito lo agarré. Porque el gordito a veces no se deja cortar las uñas. Entonces. Cada que le lavo las manos. Yo le tallo las manos con el cepillito. Este en las uñitas. No lo usamos para los pies. No. Es solo el cepillito el que se usa. Para las manitas del gordito. Porque no encontré. Yo quería un cepillito así nada más. Es como con el que te hacen la manicura. Un cepillito así como con los que te hacen la manicura. 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 Que nada más es puro cepillito. Pero no oye. Y pues me encontré en el Dollar Tree también. Sí fue. En el Dollar Tree o en Narinai. La verdad. No recuerdo. Pero me lo encontré bien barato. Con un dólar ahí en una de esas tiendas. Y pues. Me traje ese. Dije bueno. Ya de mojarlo. Se le cayó la piedrita. Pero tenía aquí una piedrita pomes. Pero como lo mojamos. Se le cayó la piedrita. Y pues trae. Está bueno para los pies también. Pero luego ya no lo uso peso. Porque como lo usamos para las manos del gordito. No se puede usar peso. Pero. Si ocupas un peine para tus pies. En el Dollar Tree también vas a encontrar. O en el Narinai. Y bien barato. Y ya. Arregla acá esto. Porque. Esa es multigusos también. Aquí están. Libros. Esto me lo voy a llevar ahí a la cocina. Esto va allá abajo de la cocina. Aquí están. Libros. Ropa del tóxico. Cosas para pintar. Más cosas para pintar. Papeles importantes. Cosas de limpieza. Y pues los abrigos. Y acá. Frijol. Arroz. Cosas de despensa. Y las cosas del ejercicio. Mi ropa. Y todo lo que me pongo para cuando hago ejercicio. Este ya es otro tema. Ya después organizaremos. Este clóset del pasillo. Que la verdad que también lo necesita. Pero me estoy esperando a que se termine el invierno. Si ya no se ocupan los suéteres para guardarlos. Y poderme organizar todo bien. Porque ahorita se necesitan los suéteres. Y ocupan los espacios. Y se hacen de esas chicas. Así que ahorita me voy a esperar para organizar ese clóset. Pero pues ya organizamos el baño. Ya se me quita un pendiente más. Ya organizamos la cocina. Organizamos el baño. Ya solo falta este clóset. Y ya terminamos de organizar toda la casa. Me faltan unas 500 cositas en el cuarto. Pero ya son cosas como. No tan esenciales digamos. Quiero una. No sé si un tocador o vanity. No es así vanity vanity. Porque es una mesita nada más chiquita. Con su espejito. Y su banquito para mi maquillaje. Pero pues eso sí. Ya va a dar un poquito más de largas. Porque ahorita. Ahorita no estamos en modo ahorro. No estamos en modo gasto. Así que pues me voy a esperar un tiempito. Si Dios quiere. Y pues ya. Terminamos el baño. Me siento ya muy orgullosa de mí misma. Porque ya lo logré. Logré organizar el baño. Logré organizar la cocina. Deja. Pero a ver cuánto nos dura con estos chareas. Ya a mí no acabo de supervisar. A ver qué podía agarrar. A ver qué podía hacer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Andas supervisando que mami arregle bien? Sí. Y. Ya no puedo agarrarte tus cosas. Y ya están altas. Es el chiste. Que tú no tengas chance de agarrarlas. Oh. Pero no. No checan mi inteligencia. Falta más impulso. Ok. Oh Dios. Listo. ¿Para qué la quieres? ¿Qué quieres? Wow. ¿Una planta green? Bien. Oh Dan. Diles vaya a las chicas. Bye muchachonas. Diles. Ya terminé de organizar el baño. Bueno. Dile. Mi mamá ya terminó. Ya yo voy a desorganizarlo ahora. Bye muchachonas. Dile. Vean chicas. Como ya se viene el calor. Ya ando aquí. Picando frutita. Para tener frutita picada. Porque ya van a empezar los chiquitines a la angustia. A buscar algo fresquecito. Y ya está uno. Chicamita. Chicamita. Y un pepino. Así ya nada más. Sacamos. Le ponemos limoncito. Salecita. Chilito. Y pues ya está lista. Para cuando. Enquanto salgo fresco. Pues acá ya le hice unos nuggets. Alía. Yo me estoy haciendo. Pita. Con. Y ahorita voy a poner también. Un poquito de papas fritas. Para el gordito. Y para mí. Porque también con un. Me gustan las papitas fritas. Tan buenas. Pues. Así que pues vamos a almorzar. Apenas con el gordito. Yo no he almorzado. El gordito almorzó en el kinder. Pero. Muy poquito. Dejo la maestra. Que solo se comió. La lechita. Y el snack. No quiso comerse la comida. Entonces pues. Luego estoy sirviendo también a él. Para que de una vez vuelva a comer. Porque. Así tiene días. Tiene días que come bien. Que así está el gordito. Tiene días que come bien. Que come hasta de más. A veces. Pero a veces. Tiene otros días que casi no quiere comer. En la escuela. O así. Pues. Ahorita le ando preparando también a él. Y una vez que almuerzo junto conmigo. Son apenas como las una y media de la tarde. Así que pues. No es tan mal para que. Yo me comí una avena. Con dos panes tostados con el melado. Y mi tazota de avena. Entonces. Me muestro la mega taza que me tomé de avena. Entonces pues como cuando. ¿Qué? Entonces como que cuando como avena. Me llenó muy rápido. Me llenó mucho. Entonces. Tardo mucho en que me dé hambre. Me las cogo. Por aquí. Gracias por cerrarle. De nada. De nada se dice. Ay, yey. ¿Cuál? Andale. De nada. No, andale. Se dice de nada. No, andale. Hoy les digo. Me tomé una taza. Una mega taza de avena. Déjenme ya la guardo acá. Esta tacita. Esta tacita del momento. Pues. No me dio ya. Ya con esta tacita de avena. Me la tomé. Mientras estaba haciendo mi clase. Con los dos panes tostaditos. Y ya. Y ahorita voy a almorzarme. Una tostadita de humo. Con un papita. Pero me gusta freírla en la freidora. Para que quede como crocantita. Un papita con humo. Y papitas fritas con humo también. Mi freidora es mágica, chicas. Nada más metes la comida y sale todo. Tienes todo un menú. Completo. Y para más personas. Porque cuando abuelitas. Yo quiero alitas. El gordito papitas y nuggets. A él le gustan también como. Son como nuggets. Pero son un bol. Bolones. Algo así los llamas. No me acuerdo. Pero son como nuggets. Pero son bolitas de pollo. También como. Con un pancito así. Crujiente. Empanizado. Entonces pues tengo que hacer alitas. Los de esos bolitas de pollo con pancito crujiente. Tengo que hacer nuggets para el gordito. Papas fritas. Y mi freidora me saca de las pochas. Mi freidora. Es mi gran guerrera a mi lado. Para las horas de comida. Así que pues. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Hoy es martes. Ya les dejé. El. Clipcito de la organización del baño. Ahí para que chequen. Ahí díganme ustedes. Denme ideas. Que le quito. Que le pongo. Andy. Y esto te quedó bien. O si te vería mejor. Si pones tal cosa. Si quitas tal cosa. Y lo reemplazas por. Tal canacito. Tal otra cosa. Ustedes díganme. Denme adicciones. Ahí comenten abajito. Denme su punto de vista. Y sus clipsitos. Para. Pues mejorarlo. Si se puede mejorar. Así que pues. Espero les haya gustado. Este videíto. Ya me voy a almorzar. A los 1 de la tarde. Espero les haya gustado. Este videíto. Muchísimas gracias. Por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Por estar siempre aquí. Apoyando. Viendo los videítos. Comentando. Y pues. Estar aquí. Chismorreando. Y comadeando. Un ratito. Ya saben que a mí. Eso me encanta. Y me desestresa mucho. Estar contestándole. Los mensajes de ustedes. Eso me encanta. Porque pues sé que. Me hacen saber. Que les gusta el contenido. Y más aparte. Pues interactuamos. Con ustedes. Chismorreamos. Un ratito. Nos conocemos. Pues como todas somos mamis. La mayoría. Y las que no. Pues también. No son mamis. Pero les encanta andar. En el arhuendo. En la casa. Arreglando. Quitando. Moviendo. Poniendo. De todo. Pero pues. Todas son bienvenidas. Ya saben. Aquí en este canal. Y todas son bienvenidas. También en darnos tus tipsitos. En darnos su punto de vista. Saben que lo tomamos mucho en cuenta. Y pues. Es todo por hoy. Chicas. Muchas gracias. Como les digo. Por su apoyo. Las veo en el próximo videíto. Besos. Bendiciones para todas. Y nos vemos en el próximo videíto. Gracias. Y hasta la próxima. Bye mis amigas hermosas.